Paul Soled, quien hizo la película de Grace, es el director de la película del día de hoy, Bullet Head. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593. En esta historia conoceremos a un grupo de ladrones que se suelen encontrar en un viejo almacén donde saben realizar pelea de perros. En el transcurso de la búsqueda de alguna caja fuerte, se encuentra con un montón de dinero. Mientras realizan este robo, converten entre ellos sus vidas, sus gustos y experiencias. Lo que parece un golpe de suerte, se convierte en su peor pesadilla, ya que se quedan encerrados con un perro. Y no es un perro común, es un perro gigantesco y agresivo. Este perro defenderá su territorio de los invasores. La ambición los hará quedarse hasta que la policía se vaya. Y ahora tendrán que encontrar la forma de deshacerse del perro para huir con el dinero. Las cosas se complican cuando llega el dueño del perro y el dueño de todo ese dinero que estaba ahí. Y se arma la granja. Es una historia muy impactante donde también nos muestra que los perros buscan ser tratados con amor. Y se comportan en base a lo que tú le enseñas y te darán el trato que tú les des. Suspenso y acción es lo que veremos en la película. Y Antonio Banderas también. Por eso, yo a Bullet Head le doy un... ¡Bullet Head o La Trampa! Se estrena este viernes 9 de febrero en todos los cines del país. ¿Te gustan mis videos? ¡Escríbeme! Quiero ver tus comentarios acá abajo. Síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter. Un beso enorme. Nos vemos en el siguiente estreno y no te olvides de cuidar a tu mascotita. ¡Besos! ¡Bye!